¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a trabajar otro tema muy bonito. Pero antes de comenzar nuestra clase de hoy día, vamos a iniciar cantando con todos mis pequeños. Y la canción dice así. El perro Bobby se molestó porque le pise la cola y le dolió a la guagua, guagua, a la guagua, guagua, porque le pise la cola y le dolió. Muy bien niños. A continuación vamos a empezar con un tema nuevo. Miren, miren, observen aquí lo que les he traído. ¿Cómo se llama esto de aquí? Lo que observan ustedes. Una silla. Muy bien. ¿Y cómo se llama este de aquí? Un sapito. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la consonante S, ¿no? La consonante S. A ver, vamos a poner por aquí la consonante S. Muy bien, niños. Nos dice de que la consonante S es una letra que nosotros podemos utilizar para escribir. Y existen dos consonantes. Una consonante mayúscula y otra consonante minúscula. ¿Para qué sirve la mayúscula? Para escribir nombre de personas. Y la minúscula sirve para escribir palabras, ¿no? Aquí tengo, o yo le he traído a nuestra amiguita la S mayúscula. Miren aquí. Aquí está la S mayúscula. Y acá tenemos la S minúscula. Aquí está, ¿no? Y también la S sale como la serpiente, ¿no? Cuando decimos S, ¿no? La serpiente. Más conocida como la serpiente. Aquí está la mayúscula. Y acá está la minúscula. ¿Qué palabra podemos escribir? Palabra de cosas, objetos. Y acá, palabras de países y nombres, ¿no? Y existe, existe con las vocales. Que es SA, que es SE, que es SI. Miren aquí. La SA, lo pone por aquí. La SA, la SE, la SE, la SE, la SI, la SI, la SO, la SO y la SU, ¿no? La SU. La SU. La SI la evil, la SI, la VA, se puede formar palabras. SA, ¿con qué sería? SA, PO, ¿no? Como aquí está nuestro amiguito, SAPO, ¿no? Acá está nuestro amiguito, SAPO, ¿no? SA, PO. Lo voy a poner por aquí. Ahora con la C, ¿qué podemos formar la palabra? C nos sirve para cortar. C-RU-CHO. Ahora, con la C, ¿no? La C-I-L-A. Aquí está la C-I-L-A. Y con la SO, lo que mamá prepara todos los días para el almuerzo. SO-PA. Y la última para resolver operaciones es la SU-MA, ¿no? SU-MA. Entonces, miren, S con A, SA. Formamos la palabra SA-CO. S con la E, SE. Formamos C-RU-CHO. S con la I, SI. Hemos formado nuestra palabra SILLA. S con la O, SO, hemos formado la palabra SO-PA. Y S con la U, hemos formado la palabra SU-MA. También habíamos mencionado que la S es, se escribe con nombre. Mira, acá les he traído a una niña. Pero a esta niña le vamos a poner su nombre, ¿ya? ¿Cómo le vamos a poner de nombre a esta niña? Hemos dicho que esta S mayúscula sirve para escribir nombre de persona o de PA-ISEN, ¿no? Vamos a poner CERA FINA. Aquí está. Muy bien, niño. Entonces, el día de hoy hemos aprendido lo que es la consonante S, ¿no? S mayúscula, S minúscula. Más conocido como la serpiente. Mira, SAP, SAPO, SERRUCHO, SI-YA, SO-PA, SU-MA. ¿Ves cómo sale la serpiente? Y la mayúscula nos sirve para nombre de persona. Muy bien, niños. Entonces, conmigo ya hemos culminado con la clase. Será hasta la próxima. ¡Chao, amiguitos!